Ay, que baile los muchachos que a tocar te van a dar Dios, ya mi de su camino. Baile un poco, compañero, porque tanto me suena el brazo. Baile un poco, compañero, me ha enterrado, se va el brazo. Baile un poco, compañero, me ha enterrado, se va el brazo, 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 se va el brazo. Baile un poco, compañero, me ha enterrado, se va el brazo.